He partido los que vivimos la noche de ayer en lo que es el área de CONCACAF en donde se está disputando la eliminatoria rumbo al Mundial Qatar 2022. Las ocho selecciones que están disputando esta octagonal final están entregando todo dentro del terreno de juego de principio a fin. No cabe duda que lo que es CONCACAF se vive en los partidos de forma intensa en donde ninguna selección regala absolutamente nada. Todos tienen un mismo sueño que es clasificar a la próxima cita mundialista. Los resultados que se dieron la noche de ayer realmente fueron bastante cerrados en donde sin duda alguna se vivieron partidos muy emocionantes en diferentes estadios en todos los países. Jamaica recibió a la selección de Panamá y termina cayendo 0 por 3 ante una selección panameña que llegó a plantarse de muy buena manera. Hizo un partido muy completo y termina llevándose 3 puntos de Jamaica. Mientras tanto la selección de Costa Rica recibió a la selección mexicana. Los aztecas terminan derrotando 0 por 1 como visitante a la selección de Costa Rica en el partido más atractivo de la jornada. No cabe duda que este juego entre estas dos selecciones se ha convertido en un clásico del área de CONCACAF. Gran triunfo para la selección mexicana que le ubica como super líder en el primer lugar. Mientras tanto la selección salvadoreña recibió a la selección de Honduras en el estadio Cuscatlán. Un clásico centroamericano que prometía mucho lamentablemente terminó empatado 0 por 0 y tienen que dividirse un punto para cada selección. Mientras tanto en el último partido la selección de Estados Unidos, la selección de las barras y las estrellas recibió a la selección canadiense. Un partido de selecciones norteamericanas que prometía mucho y sobre todo dábamos como favorita a la selección de Estados Unidos. Sin embargo la selección de Canadá llegó a plantarse de muy buena manera y terminan empatando 1 por 1. Excelente resultado para la selección de Canadá que le permite seguir soñando con una posible clasificación para la próxima Copa del Mundo. Mientras tanto la tabla de posiciones quedó de la siguiente manera. Super líder en el primer lugar la selección de México con 6 puntos. Mientras tanto segundo lugar la selección de Panamá. Los canaleros se ubican con 4 unidades. En el tercer lugar Canadá con 2 puntos. Cuarto lugar la selección de Honduras con 2 puntos. Quinto lugar Estados Unidos con 2 puntos. Sexto lugar El Salvador con 2 puntos. Séptimo lugar la selección de Costa Rica con 1 punto. Y por último en el octavo lugar la selección de Jamaica. Los caribeños con 0 unidades. Así quedó lo que es la tabla de posiciones. Luego los resultados el día de ayer. No cabe duda que estamos viviendo partidos sumamente intensos, interesantes. Importante victoria de la que se llevó México de Costa Rica como visitante. Un partido que se esperaba que diera mucho más. Sin embargo la selección de Costa Rica no supo cómo llegar con claridad al arco de la selección mexicana. Y termina cayendo. Mientras tanto en el partido más interesante, en el que más sorprendente sobre todo la selección de Panamá llegó de visita a Jamaica. Y pocos esperábamos un resultado como el que se dio. Esperábamos que la selección de Jamaica sacara los 3 puntos. Sin embargo es de resaltar el trabajo que llegó a hacer la selección de Panamá. Que llegó a plantarse de muy buena manera y prácticamente no dejó jugar a la selección de Jamaica. Y termina llevándose ese triunfo importante, fundamental. Una victoria de oro para la selección panameña la noche de ayer. Así que amigos es todo por ahora. En cuanto a las eliminatorias de CONCACAF. Les invito sobre todo para que se suscriban al canal. Ya que ese apoyo para nosotros es sumamente importante. Fundamental para poder seguir creciendo. Fundamental para poder seguir creciendo.